con el benito gusto de saludarles ya a todos mis amas y ambos de la carretera hoy en este bonito ya que estamos que a 23 miércoles 23 de septiembre y bueno lo transmitido desde aquí desde a pan hidalgo bueno pues hoy saludar tengo muchos saludos saludar muy especialmente pues mi canal felipe rivera de allá de monterrey saludando desde monterrey abrazo mi amigo y siga con ese ánimo que siga la música saludar a mi canal gustavo vázquez de allá de perú hola mi amigo buenas buenos saludos como siempre con una chispa y energía que le pones en la caña en tu linda máquina como lindos fierrazos saludos desde la ciudad de ica perú mi canal gustavo vázquez ahí está el saludo mi carnal bueno quiero saludar por ahí muy especialmente a mi carnal landeritos 10 28 landeritos el danny dice muchos saludos y bendiciones donde quiera que andes yo tuve un accidente desde diciembre en el trailer antes de llegar a casas grandes chihuahua tuve fractura de fémur derecha ya llevo cinco operaciones solo mi rodilla que no me quiere quedar y hay veces que me agüito muy feo sabes mirando tus vídeos que la gente comparte me reanima la gente que comparte me reanima la vida solo pido a dios mi rodilla vuelva a doblar para regresar a lo que tanto amamos lo que es la 57 dios te bendiga 10 28 landeros ahí está el cordial saludo claro para mi canal david omar romo lópez ahí están los saludos y más y poco a poco vamos a saludar vamos con una rolita vamos a recordar muy especialmente a mi combo y citó a paulo sergio de macedo de brasil con una bonita melodía para ustedes a ver qué les parece esta rolita esta es la última canción que escribo para ti te cansé de vivir sin sentido de pensar solo en ti si mañana me encuentras tal vez yendo con otra y tú me ves hazte la cuenta que para ti no soy aquel y ahora tú que me hiciste llorar tendrás que recordar me fui tuyo en el alma y perdiste tu oportunidad las canciones tan lindas de amor que escribí para ti pensando en ti como pienso iguales que aquellas ya no escucharás y mañana sé que esta canción la tendrás que escuchar en la radio sonar pensarás que tu orgullo maldito me hizo llorar de tanto esperar pero no llores y siente por dentro que duele el amor entonces vas a ver lo que vale un gran amor entonces llorarás y de mí te acordarás esta es la última canción que escribo para ti me cansé de vivir sin sentido de pensar solo en ti si mañana me encuentras tal vez yendo con otra y tú me ves hazte la cuenta que para ti no soy aquel hazte la cuenta que para ti no soy aquel chau 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 chau